La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Amén 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 Amén. 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 Santo eres Jesús, Santo eres Jesús, Santo eres Señor, Carlo Padre Jesús, con vamos bendecirme Señor, si eres el camino, eres la verdad, eres la vida misma, Señor. bendito sea Jesús bendito sea santo 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 alabamos santo 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 caros escuchan muchas gracias para mí después de ser un baño pues no tenía la dicha de de practicar en mi marrón yo cuando mi familia se estuvo aquí en este sector en el año 92 comencé a congregar haciendo un petit chico que mi mamá me creía por la olea hacer la catequesis con los lavados el padre Carlos Vieira que todavía se lo recuerda por mucho peligro en la que sigue y ven este lugar en el este templo viene a mucha gente que ya no está físicamente con nosotros pero que fueron de esta comunidad y que se le recuerda con con mucho cariño y con con mucho aprecio pinito doña sila de santor 5 papio padre fabio y domingo don pedro y su esposa doña tenida ambas esposas de doña fran de los fran ha pasado muchísimas personas que han servido al señor aquí en esta comunidad con con mucho amor y con mucho cariño y nosotros eh de verdad debemos estar agradeciendo por eso porque fueron personas que supieron dar su cariño al reino de Dios y de una u otra manera hoy no están aquí porque el señor así lo ha querido pero le seguimos recordando con con mucho cariño recordando con con mucha lloranza agradecer esperando que el señor pues le tenga en sus en sus brazos en sus santos brazos pues bien esta noche nos hemos vendido aquí en torno a la persona de Jesús que está sacramentada en el cuerpo santo alma y debilidad y dado que el próximo domingo es el mes de los padres se me ha solicitado que me remane la reflexión con el tema de los brazos de mi padre ustedes saben que nosotros creemos en un dios trino que es padre que es hijo que es espíritu santo no solo que son tres dioses diferentes sino tres personas en un solo dios esto lo creemos porque es un misterio altamente no puede llegar a comprender el misterio de la santísima de la santísima trinidad y en este trino con nosotros vamos a reflexionar como poder romper a dios padre desde los ojos de su hijo Jesús y acercarnos a él con total confianza como un niño pequeñito se acerca a los brazos de su padre pues imagínense que en este mundo lleno de tanta incertidumbre y de tantos desafíos es reconfortante saber que siempre podemos acudir a dios como lo que es como nuestro padre pues por jesús nosotros podemos conocer bien y ahí a nuestro padre celestial pues Jesús a través de las sagradas escrituras nos lo ha presentado nos lo ha revelado nos lo ha dado a conocer y a través de las sagradas escrituras pues encontramos innumerables ejemplos de como dios nos acoge en sus brazos nos perdona y también nos guía con amor paternal y en esta reflexión vamos a meditar tres puntos claves que nos ayudarán a comprender mejor como es ese dios padre poderoso y que tanto el nos ama entonces el primer punto es todo el otro punto es en base a lo que jesús nos ha enseñado el primer punto jesús nos enseña que el padre nos ama y muchas veces nos escuchamos en la calle dios te ama pero hasta que punto de verdad nosotros creemos esto y hasta que punto nosotros de verdad nos sentimos pues amados y amados a dios es lo que tenemos de reflexionar sabemos que sabemos que que ese padecer ya nos da esas condiciones y ese amor se manifiesta en su disposición de perdonarnos siempre de acogernos sin importar cual de acogernos nosotros nos hallamos en el diablo del camino en el evangelio de juan capítulo 13 versículo 16 y una cita bastante conocida dice porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo un ejército para que todo el que cree en él no se pierda más lenta vida eterna esto es una cita bíblica que es bastante conocida la verdad que si pero el versículo no recuerda que la voz de dios es tan grande que sacrificó a su propio Dios por nuestra salvación y no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado si nosotros nos arrepentimos de razón y volvemos a él y este amor es un llamado para ti y para mi es un llamado constante es un llamado que dios hace cada día para regresar a sus brazos yo no se como tu te encontraras en este momento si estas cerquita de dios o quizas tenis un tiempo alejado que no pasaba por aquí o quizas nunca venido quizas sea la primera vez o bien es así temporadicamente pero en esta noche en este momento dios te ha dado la oportunidad de regresar a sus brazos de sentir ese amor de padre quien siempre siempre está dispuesto a recibirlo con amor y con misericordia vamos a pensar a la que tenemos a imaginar un momento en ese padre de adrenal que ama a su hijo levanten la mano de su padre que no tiene la mayoría ¿verdad? imagínese que uno como padre somos cercanos y amorosos contra el círculo y tratamos de crear una relación de confianza con ellos para acercarnos a ellos es lo mismo que Dios busca por nosotros él quiere acabar una relación con confianza una relación de acercamiento que lo vamos a hablar a través de la oración a través de la oración es el medio por el cual nosotros podemos acercarnos más más y más al Padre celestial y confiar en su amor confiar en su misericordio Jesús nos dice que el Padre de ustedes está en el cielo en los secretos escucha en los secretos nos conoce en los secretos o sea que para Dios no hay nada desconocido nosotros no somos desconocidos para ese Padre sino que también aparte de eso Jesús nos dice que ese Padre nos guía nos protege y como buen Padre de Dios Él nos muestra siempre el camino correcto y nos protege de todo mal y de todo peligro ¿quiénes creen que Dios de verdad nos libra nos protege del mal y del peligro? levanta la mano porque si no fuera así ya no fue ahora que sí por eso dice el Salmo en 3 versículos 1 y 2 un Salmo bastante conocido también el Señor que mi Pastor da la defalda en lugares de dedicados pasos me hará descansar junto a agua de reposo me pastoreará ¿qué quiere decir esto? pues este Salmo nos muestra una imagen de Dios Padre como un Pastor que cuida a sus ovejas nos guía a saludar de paz y nos protege de todo mal nosotros podemos confiar en su bendición podemos confiar en su cuidado en cada aspecto de nuestras vidas y Daniel de Dios es una fuente de consuelo y valiente de seguridad para cada uno de nosotros pues especialmente en tiempos de incertidumbre y en tiempos de dificultad es donde Dios más presente se hace en nuestras vidas imaginemos a un niño pequeño que confía plenamente en su padre para cruzar una calle que es muy concurrida que pasa mucho de ellos el niño sabe que su padre lo va a proteger y lo va a guiar de manera segura lo toma de la mano y no cruza solo pues de la misma manera nosotros como dice el sábado podemos pues confiar en que Dios nos guiará y que Dios nos protegerá en cada paso de nuestro camino el sábado 103 versículo 13 dice como el padre se compadece los hijos se compadece Yahvé que no se detiene y aquí hay que aclarar se compadece Yahvé tengo que detener el sábita cuando habla de un origen no se está refiriendo al miedo sino al respeto a Dios nuestro padre a él no le gusta que nosotros le tengamos miedo no se implica al miedo incluso el sábado dice que el mismo no nos ha dado un espíritu de cobardía sino del libertad sino que lo que Dios quiere es que le respetemos que respetemos sus mandamientos que somos espíritu y vida y la clave de la salvación está en ese respeto a Dios porque si así lo hacemos no lo vamos a rechazar ni tampoco lo vamos a ofender todos nosotros hemos tenido un padre que sabemos yo tuvieron la dicha de criarse un niño y quizás no lo tienen vivos todavía y sabemos que nuestros padres por lo general son más fuertes que los padres cuando el niño hace hay una profesión por lo general el padre es un poco más fuerte para que los reyes pero ¿por qué corrija papá? por gusto porque no amas huido exacto si no lo corrija para que el muchacho no se le desvíe por el mal camino y para que el día de mañana sea una persona de bien muchos de nosotros hoy somos personas de bien gracias gracias a la colección de nuestro padre gracias a la colección de nuestro padre y esto nos lleva al segundo punto que Jesús nos enseña que el padre nos guía y nos protege y es que se para de lo que está siempre siempre dispuesto a perdonarnos dispuesto a que nosotros nos acerquemos a él con buena confianza con plena seguridad pero de la red de vida persona nosotros tenemos más más quizás interacción y más confianza de acercar es al him o sea nuestro señor Jesucristo al padre como que uno incluso cuando recetamos el padre nuestro lo hacemos muchas veces pero como con cierto no sé como como de lejitos pero todo lo que Jesús nos enseñó todo lo que Jesús predicó todo lo que Jesús hacía era para amobrar a su papá y él en sus predicas en sus discursos en sus parábolas siempre decía mi padre esto mi padre aquello le decía su discípulo cuando se iba sobre el cielo me voy donde mi padre y padre de ustedes entonces Jesús incluso dice yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y nadie llega a donde entonces toda la voluntad todo lo que Jesús quiso dijo y todavía sigue diciendo y haciendo aún hoy porque está vivo está glorificado y está de nada entre nosotros es para que nosotros podamos a través de él acercarnos a ese padre amoroso con la caída del hombre o sea con el pecado de Adán y Eva se rompió con la amistad que había entre la humanidad y Dios y dice que se creó un muro de separación por el pecado entre Dios y nosotros sin embargo que dice Dios yo no creeré al hombre para que se pierda incluso la santa palabra dice que Dios no se complace a la perdonación del hombre sino que Dios quiere que el hombre se convierta y viva pues nos envía a su hijo a Jesucristo para que a través de él nosotros podamos tener vida y miren la abundancia como dice el evangelio de Juan capítulo 10 versículo 10 entonces Jesús viene a nosotros para devolverlos a través de su muerte y de su resurrección esa amistad perdida por el pecado de Adán viene Jesús a restaurar y a devolver esa amistad esa confianza esa cercanía entre nuestro Padre y nosotros Jesús es el puente que nos une con ese Padre Celestial y la voluntad de Jesús siempre siempre ha sido que nosotros nos acerquemos con confianza a ese Padre Celestial por eso un día dice que está los discípulos le preguntan maestro ¿por qué tú no nos enseñas a orar como Juan enseñó a su discípulo y Jesús le dijo cuando oren oren así digan Padre nuestro Padre nuestro la oración por excelencia porque es lo que Jesús quería que nosotros de verdad podamos acercarnos podamos dirigirnos a su Padre que también es nuestro Padre porque somos hijos de él por el maldito que hemos recibido con esa confianza con esa libertad de hijos que nos ha dado el apresor de su hijo Jesús y el tercer y último punto es que Jesús nos enseña que el Padre nos perdona y también nos restaña Dios siempre está dispuesto a perdonarnos siempre está dispuesto a restaurarnos lamentablemente muchas veces caemos en el error de sofrir de ser a Dios nuestro Padre y pegamos contra Él y cuando nos arrepentimos y volvemos a Él pues su misericordia es tan grande su misericordia es tan infinita que Él nos perdona por lo que su deseo es que todos sus hijos regresen a su hogar a vivir con Él Jesús dijo me voy a prepararles habitaciones moradas en la casa de mi Padre hay muchas moradas me voy a prepararles el lugar para que aunque yo esté estén también ustedes ¿y dónde está Jesús? la casa del Padre ¿y dónde quiere Jesús que nosotros estén? en la casa de nuestro Padre y allá salimos allá debemos volver dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 1 versículo 9 si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda humanidad palabra de Dios este versículo nos asegura que Dios es fiel y justo para perdonarnos no importa cuál de ellos hayamos caído siempre siempre podemos encontrar la restauración de sus brazos amorosos el perdón de Dios no solo nos limpia de nuestros pecados sino que también nos da una nueva oportunidad para vivir en su gracia y también en su amor también nos da la oportunidad de vivir y de tratarnos como hermanos unos con otros porque somos niños del mismo Padre que se saben amar que se saben perdonar unos a otros como lo hacen Cristo con nosotros a eso estamos llamados yo sé que quizás se nos hace un poco difícil con algunas personas como dicen por ahí aquí el proyecto de una copia pero estamos llamados a eso estamos llamados a amarnos a perdonarnos porque somos hermanos hijos e hijas del mismo Padre vamos a pensar por un momento en una relación roja entre un Padre y un Hijo cuando el Hijo se arrepiente y le pide perdón a su Papá este Padre lo recibe con amor y lo restaba a su posesión original así es el perdón de Dios siempre siempre está dispuesto a restaurarlo y darle una nueva oportunidad bien hermanos hay una cita bíblica que yo sé que ustedes conocen que habla mucho de esa misericordia del Padre y es así la bíblica es la parábola del Hijo yo sé que habrán escuchado muchos de una bíblica que solo se espina en el Hijo que se arrepiente y decide volver a su Padre y eso está excelente eso está muy bien pero también nosotros debemos de mirar al Padre este Padre de la parábola que la encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 15 de los versículos del 11 al 98 en esta parábola es una poderosa demostración del amor y del perdón de Dios y en esta parábola se nos narra o se nos presenta a Dios como ese ancianito ese señor envejeciente que estaba constantemente día y noche esperando que su hijo le había cobrado su herencia y le había dicho dame lo mío dame lo que me toca y se fue de la casa de su papá a una zona de edad y dice va a venir que allí aquel muchacho mandó todo lo que tenía y comenzó a pasar trabajo pues aquel padre estaba constantemente día y noche esperando a ese hijo que se le había perdido y nos dice que en el capítulo 15 del siglo 20 le pregunta que cuando aquel muchacho se decidió regresar que allí en la casa de mi padre hay de todo yo estoy aquí pasando trabajo yo me voy a ir a la mujer y le voy a decir a mi papá que me perdone porque yo no le falté que me traje como uno de su portadero dice el evangelista que cuando aquel anciano imagínense la escena aquel anciano aquel hombre ya entrada y ya va avanzada alcanzó nuevamente lejos a su hijo se se levantó y se fue corriendo a recibir y cuando lo encontró se se le echó al cuello y comenzó a besar imagínense esta escena aquel anciano corriendo le estaba moído porque ve a su hijo que viene de allá tomó la piedra y en vez de rechazarle en vez de estar incómodo con él lo abraza lo recibe en su casa y lo besa este padre de la parábola no solo perdona a su hijo sino que también lo que estaba a su posición original o sea le devuelve su dignidad de hijo que había perdido por culpa de su mala vida y nos dice los versículos 22 y 24 que el padre le dice a sus ayudores rápido traigan el mejor vestido y cojan su coloque el hermanito en su dedo y maten cansados de sus pies y maten el tener el tener el buen el becerro para darnos entender comamos y hagamos fiesta porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos encontrado cuantas veces nosotros no hemos andado así lejos de casa lejos de papá perdidos del mundo cuantas veces nosotros nos hemos puesto a pensar y nos vemos a la casa de papá y a través de un sacramento de la reconciliación a través de una buena confesión ese padre sale corriendo ya anciano ya entramos de edad sale corriendo nos abraza nos besa y nos pone un anillo nos cansa y nos pone una víctima nueva ese es Dios así es nuestro padre así es que Dios nos perdona así es que Dios actúa en cada uno de nosotros a mi esta escena en lo personal me causa mucha alegría porque sabemos que una persona anciana no puede correr mucho se puede caer y esta escena que nos daba San Lucas en su capítulo 15 debe de llevarnos a nosotros a sensibilizarnos y sobre todo a entender que tenemos un padre que nos ama un padre que sale corriendo despagolido a nuestro encuentro no sé si en su mente se puede imaginar una persona de unos 80 90 años que sale corriendo a recibir a un hijo y cuando no tiene sus brazos no lo reprende y lo rechaza sino que lo abraza con amor lo abraza con alegría y ese es el tipo de amor ese es el tipo de perdón que ese padre cada día nos ofrece ese es el tipo de amor ese es el tipo de perdón que Dios te ofrece hoy a ti y también a mí ahora ¿cuántos estamos dispuestos a recibir? levante la mano quienes están dispuestos a dejarse amar por Dios quienes creen que ese padre hoy también sale hasta que encuentre nos abraza nos besa y nos dice te amo no lo susurra constantemente no lo susurra día a día no lo demuestra cada día cuando nosotros nos levantamos y abriendo los ojos es una muestra de ese amor que Dios nos tiene el hecho de estar aquí reunidos en adoración en reflexión es una muestra del amor que Dios padre nos tiene a cada uno de nosotros que dice San Pablo dice San Juan que ese amor se ha derramado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo que hemos recibido a través de su Dios o engañar en nuestros sentidos vemos aquí en la hostia para muchos que no creen en la presencia real de Cristo en la humanidad una mañetita un pedacito de pan Cristo se oculta en ir engaida en otros sentidos porque lo vemos como pan cuando lo recibimos lo nos abriamos y lo sentimos como pan pero sabemos que no es pan sabemos que una vez a través del orden sacerdotal y esa gracia que el Espíritu Santo de la mano del sacerdote ese pan y ese vino por el mirado de la transversación se convierte en el cuerpo y en la sangre en el alma y en la divinidad en Jesús presente hoy aquí presente en todos los salarios de la piedra para que le desevamos para que nos nos alimentemos para que le adoremos también Jesús dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo eso hace dos mil años que lo ha cumplido aquí está en medio de nosotros yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo aquí lo tienen y si ustedes tienen fe y creen de verdad que Jesús está presente y real en ese pedacito de pan o punto allí van a suceder grandes cosas en sus vidas en esta noche porque Jesús que nos daba a los evangelios que pasó haciendo el bien presentando sanando a los enfermos liberando a los oprimidos por malignos es el mismo Jesús que tenemos hoy aquí delante de nosotros amén dale un aplauso a Jesús y recordar siempre que estamos siempre en los brazos de ese Padre Celestial que su amor incondicional su gracia y su perdón se van derramando cada día en nuestros corazones Jesús nos va a enseñar Jesús nos ha enseñado que mientras amados estamos en casa más nos espera nuestro Padre siempre siempre tenemos la oportunidad de regresar a él y encontrar en su brazo amor paz consuelo y restauración solo tenemos que tener confianza solo tenemos que tener confianza y con toda confianza vamos a acercarnos en este momento y vamos a dejarnos amar por él que me va a ponerte de pie esperando que esta reflexión de verdad te inspire a confiar más en ese Padre a que cuando luches y sacas a uno puedas buscar como dice ser objeo entrar en tu habitación cerrar la puerta y hablarle allí a tu papá que te escucha en el silencio que te escucha en el secreto que te escucha en el corazón en el corazón que te escucha que te escucha que te escucha